Hola, hola. En esta lección vamos a trabajar el nivel 1 para poder trazar un plano o una prenda o un dibujo en general y colorearlo de manera súper rápida. Y específicamente en ilustrador, lo primero que necesitamos es nuestro dibujo original o nuestro recurso. Hay gente que traza ya directamente en ilustrador lo que quiere dibujar. Yo personalmente sigo trabajando mucho primero el boceto a mano, ya sea que lo haga directamente con la tableta digitalizadora en un programa de dibujo o trabajarlo a mano en su libreta. También es absolutamente válido y luego lo pasamos a la computadora. O también en este caso va a ser un ejercicio de práctica, entonces podemos tomar también perfectamente la fotografía de cualquier prenda o elemento que querramos redibujar. En dado caso que hayan decidido escanear un dibujo previamente trazado a mano, es decir, sobre su sketchbook o cualquier hoja de papel suelto, para integrarlo a la computadora, pues vamos a tener la opción de fotografiarlo, que puede ser perfectamente con la cámara de su celular. No importa que salga con sombra, flasheado, lo importante es que ustedes logren ver los trazos. Y la otra opción, si tienen acceso a un escáner, pues es precisamente escanear el dibujo. Dependiendo de su aparato pueden tener varias opciones, pero en general pues en lo que consiste es poner boca abajo su dibujo sobre el escáner, dirigirse directamente a la aplicación de su aparato, multifuncional, escáner. Y a lo mejor puede que les pregunte cómo quieren su archivo, de preferencia pónganlo en JPG o en PNG. Puede ser también que lo escaneen en blanco y negro o a color, no importa esto. Si les pregunta por ahí por la resolución, pueden trabajarlo desde 72 dpi a 100. La verdad es que un archivo más grande ya es demasiado pesado para lo que vamos a hacer. Independientemente de la imagen que ustedes hayan elegido, el siguiente paso va a ser colocarla en nuestro espacio de trabajo. Entonces haremos lo siguiente. Vamos a presionar aquí donde dice File, Place, Colocar y vamos a elegir ya sea su imagen escaneada o alguna fotografía. Como posteriormente trabajaremos el color, yo de una vez voy a seleccionar esta foto como referencia. Le decimos Place, Colocar y nos va a sacar esta pequeña previsualización del archivo que elegimos y ahí donde hayamos decidido colocarlo en el espacio de trabajo, solo daremos clic y soltamos. Aquí está nuestra imagen, la voy a agrandar para poder calcar sin problema. Recuerden que en ilustrador siempre hay que presionar Shift, mientras damos clic y arrastramos en cualquiera de las esquinas para mantener la proporción adecuada de nuestro dibujo, de nuestra imagen y que no se vaya a alargar o achatar. Una vez colocada la imagen, lo que vamos a hacer es lo que hacemos en vivo y en directo cuando tenemos un dibujo previo o un maniquí que vamos a vestir. Es decir, vamos a poner debajo nuestra figura, que es la que vamos a calcar y encima una hoja nueva que nos permitirá iniciar nuestro trazado. ¿Cómo lo hacemos en ilustrador? Del lado derecho vamos a localizar el menú Capas, Layers. En dado caso, como siempre de no localizar cualquier cosa de este lado derecho, nos vamos a ir acá a Ventana y por aquí tendríamos que encontrar el nombre del menú que deseamos. De acuerdo, sobre la capa 1, aquí en el menú Capas, no aquí en el ojito, no en este hueco, no en el nombre de la capa, sino aquí en este espacio al lado del nombre, le vamos a dar doble clic para que nos abra este menú que nos está pidiendo un nombre para el Layer 1. Le vamos a decir, le vamos a poner el nombre que nosotros querramos, yo le voy a poner base, acá no le vamos a mover, es el color en el que nos va a mostrar todos los objetos activos, pero sí la vamos a bloquear, que va a ser como ponerle cinta masking a nuestra hoja y le vamos a decir que nos atenué la imagen, la atenué, perdón, a cierto porcentaje. Default viene 50, yo le voy a poner 40, que es una transparencia que a mí me permite todavía visualizar los detalles de mi imagen de abajo, pero si ustedes le quieren poner menos, lo quieren dejar en 50 o incluso lo quieren más arriba de 50, aquí va a depender mucho de su vista o incluso de su pantalla. Le vamos a dar OK y de este modo, como ustedes pueden ver, ya hizo más o menos traslúcida la imagen y está bloqueada la capa. Vean que no me va a permitir hacer ningún tipo de cambio sobre esta capa y viene incluso un símbolo de no, no está prohibido, aquí no vas a trabajar, porque precisamente no la habrá bloqueado. Ahora vamos a colocar nuestra nueva capa encima, que equivale a esta hoja blanca sobre la que vamos a hacer el calco. Vamos a darle clic precisamente aquí en el botoncito de nueva capa para que nos abra la capa 2. Procederemos a tomar la herramienta pluma que está de nuestro lado izquierdo, la herramienta pen. Vamos a darle clic y ya la tenemos lista. Ahora vamos a asegurarnos que acá de este lado izquierdo no tengamos ningún tipo de relleno, ni siquiera blanco, solo vamos a tener el contorno en negro o el color de su preferencia. Y ahorita lo voy a poner en negro para que se visualice mejor. OK, vamos a iniciar el trazado trabajando solo la mitad de nuestra sudadera o suetercito. Vamos a iniciar más o menos en el centro y vamos a trabajar en sentido de las manecillas del reloj, es decir, de izquierda a derecha, pero ustedes pueden hacerlo al contrario. Vamos a dar clic y arrastrar para formar nuestra primera curva. Luego vamos a dar clic y arrastrar para formar la siguiente. Vamos a dar clic en el último punto ancla para desactivar esa curva y poder controlar mucho mejor la siguiente. La siguiente la voy a hacer hasta acá. Voy a dar clic y arrastrar, acomodar esta bonita curva alrededor de la manga y voy a dar clic aquí para acomodar la siguiente. Como ven, la curva que me hizo por default no está muy bien acomodada, así que vamos a presionar Alt en nuestro teclado. Para que nos cambie a esta herramienta, podamos tomar los columpios o sube y bajas, como a mí me gusta decirles, y acomodar la curva. Dejamos de presionar la tecla Alt y continuamos. Clic y arrastramos para formar la siguiente curva y así sucesivamente. Me voy a ir hasta acá, clic y arrastro, desactivo, clic y arrastro, desactivo, clic y arrastro, desactivo, una muy ligera curva aquí, clic y arrastro, desactivo, clic y arrastro, desactivo. Voy a simplificar un poco el dibujo y por eso me voy a saltar algunos detalles, pero van a ver que de todas maneras se va a lucir lindo. Ahora voy a dar clic como por aquí así y si se fijan, de hecho ya ilustrador me está ayudando a encontrar como el centro o el punto de intersección con ese primer nodo que yo apliqué, así que le voy a hacer caso, le voy a dar clic y arrastrar para hacer una bonita curva que no sea totalmente plano, sueldo. Voy a presionar Escape para desactivar la pluma y regresaré a la herramienta selección. Ya tengo mi trazado por mitad y ahora vamos a duplicarlo para tener la pieza del otro lado. Así activo todo, voy a dar Control-C, ahora Control-F para que lo pegue justo encima de la otra pieza, de hecho si se fijan por acá en el menú capas, voy a extenderlo y la capa 2 y aquí ya tengo precisamente dos trazados. Ahora vamos a girarlo o reflejarlo mejor dicho hacia el lado izquierdo. Tenemos varias opciones pero vamos a iniciar con esta, que es clic con el botón derecho, le voy a decir Transform, Reflect, vamos a darle clic y le vamos a decir que lo refleje verticalmente, le vamos a dar clic aquí, aquí ya está acomodado, aquí no le vamos a mover nada, le vamos a dar OK. Como ven, aquí ya están los dos trazados, nada más que el que está justo arriba, el nuevo que pegamos, ya lo reflejó. Ahora vamos a moverlo del otro lado, estoy presionando Shift para que me obligue a mí a moverlo en el mismo nivel, es decir, no puedo hacer esto cuando presiono Shift, voy a otra vez apretar Shift, lo voy a jalar y ahí está, justo para que me case bonito. Obviamente la prenda no es absolutamente simétrica como ustedes pueden ver, pero nuestro plano sí lo será. Siguiente, estos son dos trazados independientes, lo que necesitamos hacer ahora es formar un único objeto, así que voy a acercarme aquí al centro, tanto de la parte superior como inferior, donde están mis últimos nodos de cada trazado, tomar la herramienta de selección directa o la flecha blanca y voy a encerrar o tratar de encerrar estos dos puntitos que están aquí. Voy a dar clic y arrastrar y como ven, ya me localizó precisamente estos dos puntos que gracias a nuestra herramienta de reflejo y Shift, pues coinciden perfectamente. Si lo seleccionamos bien, se habrá activado acá arriba estas opciones. La que nos interesa es esta, que nos va a ayudar a conectar los puntos, de hecho dice tal cual conectar puntos finales seleccionados. Vamos a darle clic y aunque visualmente no vimos algún cambio aquí en frente de la pantalla, del lado derecho notarán ustedes que como ya unimos estos dos puntitos, ilustrador ya lo habrá transformado en un solo trazado. Voy a alejarme, barra espaciadora para desplazarme hacia abajo y lo mismo voy a hacer pero con los nodos de acá. Voy a dar clic y arrastrar, sigo con la herramienta de selección blanca o selección directa. Ahí están seleccionados estos dos puntos. Nuevamente se activó la herramienta o la opción de conectar los nodos. Voy a darle clic y ahora sí. Ya están conectados estos dos puntitos y tenemos nuestro contorno principal. Voy a darle un trazo un poquito más grueso para que sea más visible. Siguiente. A través de solamente segmentos de línea nuevamente elaborados con la herramienta pluma, procederemos a dibujar los detalles. En este caso, como son pedacitos pequeños, no voy a reflejar prácticamente nada. Voy a hacer puros trazos. Así con la herramienta pluma, sueltitos. Voy a dar clic aquí, voy a dar clic acá, más o menos en el centro. Clic y arrastro. Acomodo el cardigan o el remate del escote. Y ahí está. Ahora vamos a ir trazando todos los cortes, todos los detalles. Vamos a irnos ahora de aquí a acá, que es el corte de la manga Wrangland. Ahora de aquí a acá, que aquí es donde está, perfecto. Las otras líneas importantes van a ser las de la forma del centro de la prenda y las mangas. Voy a darle clic. Yo creo que como por aquí así, clic y arrastro. Más o menos, ahí quedó bonita. Me voy a acercar un poco más. Y voy a desactivar la curva para que me deje controlarla más bonito. Voy a dar clic y arrastrar. Y voy a tratar de que coincidan ahí. Perfecto. Ahora, durante todo este proceso, lo que hay que cuidar es que no tengamos huecos en las intersecciones de cada uno. De cada una de las líneas. Es decir, que no haya huequitos donde se conectan. Como por ejemplo aquí. Si se digan, hay un huequito, vamos a arreglarlo. Para que el coloreado funcione a la perfección con la herramienta que lo vamos a hacer. Ok. Ahí está. Vamos a acercarnos. De este lado. Y ahí parece que todo bien. Me voy a ir ahorita rápido trazando el resto de los detalles. Recuerden que para cualquier ajuste. Como los que estamos tratando de hacer. Pueden regresar a la herramienta de selección blanca. Que les permitirá no seleccionar los trazados. Sino los puntos de intersección. O nodos. Listo. Ya tenemos los trazados principales. Ahora voy a rellenar. Voy a seleccionar el trazado original. Y lo voy a rellenar de blanco. Y ahí quedó. Como ven. Lo que hice fue. Hacer el contorno. Y ya con segmentos de línea. Dibujar el resto de los detallitos internos. Déjenme hago aquí un pequeño ajuste. Se ve más ancho de un lado que de otro. Por acá el cardigan de la cintura. Ok. Ahora. Pues como voy a tomar de referencia. Los colores de la imagen original. Lo que voy a hacer es jalar mi objeto. De este lado. Para aquí tener los colores presentes. Muy bien. Ahora. Voy a activar mi objeto. Con el que vamos a trabajar. Y. Ya activo el objeto. Voy a tomar el bote de pintura interactiva. O presiono la tecla K. Voy a empezar con los tonos rosas. Y ahora. Voy a dar clic. En este espacio. Y ya lo habrá coloreado. Clic en este espacio. Acá también. Entonces. Voy a poder. De manera muy sencilla. Empezar a colorear. Cada uno de los pedacitos. Aunque no sean. Objetos completos. O cerrados. Sino que ilustrador. Con esta herramienta. Más o menos inteligente. De hecho me faltó un cachito. Lo que hace es. Interpretar las intersecciones. Como. Espacios completos. Para aplicar el color. Voy a agarrar ahora. Este gris. Que pues básicamente. Es como casi todo. Acá. Por acá. También este pedazo de manga. Y acá. Y acá. Y el puño. Y voy a agarrar un tono. Un poquito más oscuro. Para. Simular. La parte interna. Del suéter. Y me hace falta. Ahora. Este pedacito. Que es un tono claro. Y listo. Ahí está. Nuestro color. No es la herramienta más propia. Si queremos hacer alguna ilustración un poquito más complicada. Pero sin duda alguno. Esta herramienta de un bote de pintura interactiva. Nos saca de aprietos para cosas que tienen que ser elaboradas muy rápido. Para la lentejuela. Para la lentejuela vamos a hacer uso de los pinceles personalizados de ilustrador. Si ustedes por ahí recuerdan o saben de su lado derecho tienen opciones de tipos de pinceles en brushes. O como características que les pueden dar a cualquier línea en ilustrador. Entonces nosotros podemos personalizar estas. ¿Cómo le vamos a hacer? Muy muy sencillito. Vamos a primero hacer nuestra figura. Que va a ser la que será el pincel. Se convertirá esta en nuestra figura que se va a repetir continuamente por un trazado. Así que primero necesitamos hacer nuestra lentejuela. O mejor dicho es más bien un lentejuelón. Así que voy a hacer este circulito. Este tono me parece bien. Le voy a quitar nada más el contorno. Bueno ahorita para que puedan ver mejor. Le voy a dar un color un poquito más intenso. Y ahora voy a hacer otro círculo de otro color. Pero eso lo vamos a dejar en negro. Vamos a hacer otro círculo de otro color más pequeño. Ahí encima del grandote. Porque se va a convertir en la perforación de mi lentejuelón. Voy a seleccionar los dos. Y ahora voy a buscar del lado derecho el menú conocido como Pathfinder. O busca trazos. Que va a ser este de acá. Igual Pathfinder si no lo localizan de este lado lo pueden encontrar en ventana. Ya seleccionados los dos. Vamos a presionar esta opción. Que básicamente lo que es es que va a perforar ahí donde se intersecten las figuras. Específicamente pues en este huequito. Entonces vamos a darle clic. Y como ven ya... Aparte de que ya me cambio el color. Si ya pongo esta figura encima de cualquier otra área de mi planito. Vean que ya me respetó la perforación del huequito. Ok. Vamos a darle nuevamente el color que queríamos. Va a ser como este tono cremoso verdoso. Súper bien. Y ahora vamos a tomar nuestro elemento para colocarlo por acá en el menú de Brushes. Hay que extenderlo. Y vamos a jalar en este caso nuestro lentejuelón. Dando clic y arrastrando hacia el menú de pinceles. Nos va a sacar este menú en el cual nos pregunta qué tipo de pincel vamos a crear. Vamos a decirle que es un pincel de motivo. Creo que en inglés está como Pattern o Motif. Le vamos a dar OK. Y nos da una previsualización de lo que va a ser el pincel ya que se aplique. En este caso ahorita no le vamos a mover nada porque esto es tal cual lo que necesitamos. Le vamos a decir OK. Y ahora ya nos ha aparecido precisamente aquí en nuestras opciones para brushes. Vamos a aplicarlo. Primero para que no le pase nada a nuestro bello plano. Voy a seleccionarlo todo y lo voy a agrupar. Control G de gato. Bueno, de hecho ya estaba agrupado. Más bien lo que quiero hacer es bloquearlo. Voy aquí al menú capas. Y lo que voy a hacer específicamente no es bloquear la capa. O sea, sobre esta voy a seguir trabajando. Solo voy a bloquear el grupo. Ahí está. Entonces voy a seguir trabajando sobre esta misma capa. Pero ya no le puedo hacer nada al grupo. OK. Voy a tomar la pluma. Y ahora con líneas un poquito más sencillas de lo que ya tengo originalmente. Vamos a hacer trazos. Ahí déjenme le quito el relleno. Y le voy a poner ahorita igual contorno negro. Para que sea fácil de ver. Perfecto. Ahí están todas las líneas a las que les vamos a dar la propiedad de la lentejuela. Así que las voy a seleccionar todas. Porque quiero el mismo pincel para todas ellas. Me voy aquí a mi menú de brushes. Y voy a darle clic sobre la lentejuela. Y listo. Ya aplico el lentejuelón. En todas las líneas que dibujamos. Qué bonito se ve. Y ya para concluir. Nada más hacer los pequeños detalles que nos faltan. Que es el cardigan de tanto el escote como la bastilla y los puños. Y voy a usar uno de los pinceles que ya tenemos por ahí de Tools for Fashion. Primero voy a hacer las líneas base. Y ahora sí. Vamos a buscar nuestros pinceles Tools for Fashion. Vamos a buscarle aquí. Le vamos a decir abrir Open Brush Library. Other Library. Y por acá lo tengo ya listo. Estos son algunos de los pinceles que están en los paquetes de vectores. Que pueden comprar en Etsy. Y precisamente es el de cardigan que quiero aplicar. Aquí está ya hecho para ustedes. Y lo único que voy a hacer es acomodarlo un poquito mejor. Para que me case con el interior de la pieza. Ahí así más o menos. Vámonos rápido. Y listo. Y listo. Aquí está nuestro plano sencillito. Un plano rápido, ilustrativo. Que nos sirve para hacer pruebas de color, visualizar prendas que estamos diseñando. Antes ya de meterles todo el sombreado. O incluso para presentar proyectos de manera muy muy rápida. Pues espero que les haya gustado. Vamos entonces a seguir más adelante con la versión nivel intermedio de este mismo proceso. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias por ver este video. Espero que te haya sido de mucha utilidad. ¿Qué más te gustaría aprender? Regálame un like. Suscríbete al canal. Y no dudes en preguntar o pedir por contenido. Lo que más quiero es facilitar los programas para los diseñadores de moda. No olvides que he creado herramientas increíbles para ayudarte a diseñar. Conócelas en Etsy y Selfie. Encuentra los links en la descripción del video. Hasta luego. Hasta luego.